Estamos en Barros Franzotti, detrás de la Escuela La Delfina. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes merienda, martes y jueves cena, o sea que asistimos toda la semana. ¿A cuántas personas? Más de 300 decías. Alrededor de 300 personas, 60 familias que estamos asistiendo. Se nos complica muchísimo seguir trabajando al no tener colaboración, pero bueno, hacemos lo posible para seguir trabajando en este merendero. Estamos en jurisdicción de Comercialidad Quinta para poder entendernos y poder ubicar a la audiencia que quiera colaborar con ustedes. ¿Tres de la tarde comenzaron con este alto guiso de arroz con pollo? Sí, es un arroz con pollo. Desde las 2 a las 3 recibimos los recipientes, a las 3 nos ponemos a cocinar, hasta las 19 horas que se entrega la cena. ¿Y de qué manera consiguen los elementos? Mayormente, bueno, mis compañeros son de la organización CCC, son beneficiarios de un programa y ellos todos los meses hacen un fondo para sostenerlo realmente porque si no se nos hace imposible. O sea, de su pequeño ingreso se hace un fondo voluntario para sostenerlo. Pero así también es imposible, tenemos muy poca colaboración. Algo ingresa desde el municipio, pero casi nada. Entonces la realidad es que no tenemos un sustento real como para sostenerlo. Así que bueno, invitamos a todo el que quiera sumarse a colaborar, negocios, particulares, cualquier vecino. Todo suma, desde una polenta, una lenteja, un arroz fideo, una harina. La verdad que todo lo que puedan colaborar es bienvenido.